¿Qué tal muchachos? Bienvenidos al canal. Entrar al modo seguro normalmente era un tema engorroso. Teníamos que cliquear en reiniciar, oprimiendo al mismo tiempo la tecla Shift, para que luego se reiniciara y entrara en una pantalla azul donde te mostraban varias opciones de reinicio. E ibas dándole una a una hasta que llegabas al modo seguro. Y luego ahí se volvió a reiniciar y era que entraba definitivamente en el modo seguro. En este video te voy a mostrar la forma más fácil de hacerlo, sin tantos pasos, y es muy sencillo. Entonces le damos a la ventanita de Windows, escribimos msconfig. Y nos va a aparecer aquí configuración del sistema. Clickeamos ahí, pestaña arranque. Luego bajamos a arranque a prueba de errores. Y si quieres le podemos activar la red para tener acceso a internet, mínimo, shell alterno o cualquiera de estas opciones que tú necesites. Le damos a aplicar, aceptar, y clickeamos en reiniciar. Y luego que se reinicie el PC, nos va a salir esta ventana del navegador, la cual cerramos. Verificamos que en las esquinas nos diga modo seguro. Este modo seguro se utiliza para desinstalar programas rebeldes que se niegan a ser desinstalados de modo normal. Puedes venir aquí y lo haces desde aquí. También se utiliza para desinstalar malware, o para cualquier tipo de mantenimiento que necesites hacer sobre Windows, que dentro de Windows normal no te lo permita hacer. Una vez que hagamos todas las tareas que vinimos a hacer al modo seguro, repetimos los pasos. Le damos a la ventanita de Windows. Buscamos msconfig. Nuevamente clickeamos sobre configuración del sistema. Arranque. Y en esta oportunidad desmarcamos la casilla que habíamos marcado antes. Aplicamos y aceptamos. Y luego reiniciamos. Y de esta manera entramos y salimos del modo seguro de Windows de una manera fácil y rápida. Si te ha gustado este mini tutorial, por favor regálame un like, suscríbete al canal. Puedes seguirnos también en nuestra cuenta de Twitter, donde estaremos informando y compartiendo otro tipo de información. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye bye.